Descansaré Y la seguridad que me brinda tu amor Tú eres mi Dios y me das calor Para seguir y proclamar tu libertad Sé que tú me amas y me guardas Con tu amor inmenso tú me atrapas En un mundo donde brilla más el sol Sé que tú me amas y me guardas Con tu amor inmenso tú me atrapas En un mundo donde brilla más el sol Donde brilla el sol Brilla el sol Confiaré en mi Dios Me serviré a mi Señor Yo sé que siempre me amarás Y mis sueños se harán realidad Y le amaré y le seguiré a Él Sé que tú me amas y me guardas Con tu amor inmenso tú me atrapas En un mundo donde brilla más el sol Brilla el sol Sé que tú me amas y me guardas Con tu amor inmenso tú me atrapas En un mundo donde brilla más el sol Descansaré En la seguridad que me brinda tu amor Tú eres mi Dios y me das calor Para seguir y proclamar tu libertad Tú me amas con tu amor En un mundo donde brilla más el sol Tú me amas con tu amor En un mundo donde brilla más el sol A tu lado brilla el sol No existe oscuridad Yo sé que siempre me amarás A tu lado brilla el sol No existe oscuridad Yo sé que siempre me amarás A tu lado brilla el sol No existe oscuridad Yo sé que siempre me amarás A tu lado brilla el sol No existe oscuridad Yo sé que siempre me amarás A tu lado brilla el sol, no existe oscuridad